Buenas noches, soy Jaime Guerrero y les saludo desde la Ciudad de México. Les recuerdo que tenemos una cuenta de Twitter, GuatenlaMira, para que esté en contacto con nosotros a través de esa red social, el Twitter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ironía? Gracias por ver el video. Por ley le corresponde aún fuera del... inclusive cuando ya esté fuera de su puesto como tal. Hasta el momento la cartera del Tesoro no ha determinado la cifra exacta que recibirá Valdetti por su renuncia. Sin embargo, ésta superará el medio millón de quetzales. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. La cartera de los hechos de los hechos de corrupción, cansado de no obtener resultados del accionar del gobierno y eso se manifiesta en las múltiples expresiones de la población y distintos sectores organizados del país. Concluye en esta fase con la renuncia de la vicepresidenta, que ya se había convertido en un clamor popular. Adicionalmente a ello, creo que nosotros el sentimiento fundamental es en contra de la corrupción que impera en distintas esferas gubernamentales de Guatemala. En contra de la corrupción, dice usted, y le pregunto entonces si la renuncia de la vicepresidenta es suficiente para combatir este problema. Seguramente es el resultado de esta expresión popular, pero no es suficiente. Realmente los guatemaltecos, debo de reiterar, estamos cansados de todos los asuntos relacionados con la corrupción en el país. Eso es sumamente grave, porque en Guatemala, nuestra nación con graves problemas de miseria, de pobreza, problemas en la educación, en la salud, en infraestructura, en seguridad, que personas no empleen los recursos adecuadamente, es muy lamentable y desafortunado. Es ahí donde el mensaje tiene que llegar con toda claridad a todos los funcionarios de gobierno, a todas las personas del sector privado que cometan hechos ilícitos, a todos aquellos alcaldes que también tienen denuncias de corrupción en toda la nación, al organismo legislativo y al organismo judicial. Señor Brits, el sector empresarial había solicitado la renuncia de la exfuncionaria. Se lo escuché a usted en sus propias palabras y me parece que fue un hecho inédito. ¿Por qué tuvo el sector empresarial una posición tan tajante? Le pregunto ahora. Nosotros llevamos un proceso ordenado con respecto a esta difícil situación que enfrenta el país, porque tenemos muy claro que debemos de promover la gobernabilidad, la institucionalidad del país y procesos democráticos. Es así que le presentamos al señor Presidente de la República desde hace algún tiempo un memorial en donde establecíamos tres posiciones muy claras. La primera, la obligación del Presidente de la República de investigar todas aquellas denuncias de corrupción que se habían dado en los medios de comunicación y después de la investigación, perseguir y capturar a todos aquellos que fueran señalados y se les comprobara que estuvieran involucrados en estos hechos. Dos, que todos aquellos funcionarios de gobierno que fueran también relacionados con hechos de corrupción, presentaran sus estados patrimoniales, para que efectivamente los guatemalpecos pudiéramos tomar nota de cuáles eran sus bienes. Y tres, que se respetara el accionar de los agrismos jurisdiccionales que perseguían los hechos de corrupción. Desafortunadamente no recibimos ninguna respuesta de la Presidencia de la República. Eso nos lleva al siguiente paso, solicitar la renuncia de la Vicepresidenta, que era en aquel tiempo la funcionaria que más se le señalaban hechos de corrupción y algunas otras coordinaciones y relaciones con la línea que se había descubierto. No, nos dice usted, no nos escuchaba la Presidencia de la República, como tampoco escuchaba ese clamor que resonó en las calles con esta protesta. ¡El fuego, el tiro, la paz está vencido! La manifestación se trasladó del lugar. Al menos por un rato, varios grupos de guatemaltecos llegaron a la Plaza de la Constitución y de allí partieron hacia el Congreso de la República, en donde se plantaron con la consigna Ni Otto Pérez ni Roxana se esperaba en esta fiesta ciudadana. Los manifestantes caminaron alrededor del Congreso para decirles a los diputados que aceptaran la renuncia de la vicemandataria. Asimismo, con tambores y trompetas, celebraban que Roxana Valdetti presentara su renuncia y exigían también la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Con información de Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Así que la petición fue contundente. La salida de la vicepresidenta del gobierno y también la petición para que renunciara el presidente Otto Pérez. Ya se dio una. Pero ustedes se desmarcaron de estas protestas callejeras, de estas movilizaciones en las plazas públicas y dijeron no, 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 el presidente no puede renunciar. ¿Por qué esa postura? Bueno, mire Jaime, en este tema de la renuncia de la presidencia, lo que nosotros le hemos exigido al presidente de la república, con toda claridad, es que cumpla con la función legal que establece la constitución de la república de Guatemala. Eso significa dar resultados de la gestión del gobierno, combatir la corrupción y efectivamente que con todos los organismos de investigación que tiene el organismo ejecutivo se puedan capturar a todos aquellos que han cometido hechos delictivos. Adicionalmente a ello, creemos que es importante señalar la función del Congreso de la República de Guatemala en donde debo de indicar que tampoco en estos tres años de gobierno ha tenido una buena labor en beneficio de la población guatemalteca. Los noto, los he notado desde México, muy preocupados por la lucha contra la corrupción en Guatemala. Hay casos representativos, el caso de la vicepresidenta y este escándalo de corrupción llamado La Línea. Pero, ¿es este el asunto de la vicepresidenta, de lo que está pasando justo en este momento en Guatemala, un parteaguas en la lucha contra la corrupción en su país? Yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso, porque este señalamiento de hechos de corrupción, por ejemplo la Cámara de Comercio, ya tenía bastante tiempo de estarlo señalando públicamente. Creo que esto es lo que efectivamente da cuenta que la población ya está cansada y es donde vienen las manifestaciones muy democráticas que se dan en Guatemala. Y hay que decir que en Guatemala opera una comisión internacional contra la impunidad que es auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas. Fue justamente este organismo el que destapó un nuevo elemento en el caso de la defraudación aduanera y la red de La Línea, aseguró el organismo que en los próximos días habrá órdenes de captura de un grupo de importadores. Son señalados de beneficiarse con las acciones fraudulentas promovidas, entiendo, desde el gobierno. No se dieron nombres, pero se adelanta que tienen ya identificados a una importante cantidad de personas de la iniciativa privada que se beneficiaron de esta red de corrupción y confían en que pronto haya capturas. Por eso quiero preguntarle, señor Brits, y los empresarios que se beneficiaron de este sistema de corrupción en las aduanas, porque los hubo o no. Mire, debo de ratificar la posición del sector privado. A todos aquellos empresarios que estén involucrados en la Comisión de Hechos Delictivos deben de ser capturados y puestos a disposición de los tribunales de justicia del país. Nos decía usted que este, el caso que nos ocupa esta noche, es un caso revelador y que podría ser un parteaguas en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Del tema, los guatemaltecos saben lo suficiente, pero la pregunta es, a pesar de lo resonado de la renuncia de la vicepresidenta, ¿cree usted que todos los involucrados en este caso conocido como la línea enfrenten la justicia? Porque, de entrada, sigue prófugo el exsecretario particular de Roxana Valdetti. Mire, yo considero que el comisionado de la CICIG ha hecho una brillante labor en el país con responsabilidad y creo que él va a continuar con este arduo trabajo que esperamos que tenga resultados positivos para el país y que todos aquellos que estén involucrados en la comisión de estos hechos de corrupción sean castigados por los tribunales de justicia. En la rueda de prensa, donde el presidente Otto Pérez anunció la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti, un periodista le preguntó al presidente si no temía que se evadiera Valdetti, que se fuera del país. Él dijo que no y que por eso renunciaba su excolaboradora, para contribuir y en su caso demostrar su no participación en ese caso de corrupción aduanera. ¿Usted comparte la seguridad del presidente de que Valdetti no es culpable? Mire, nosotros creemos en la presunción de inocencia que establecen las leyes del país. Es por eso que lo que solicitamos es que se someta a los organismos jurisdiccionales y que ellos juzguen si se han cometido hechos delictivos o no. Ese es el tema y por eso solicitábamos que se le retirara la inmunidad y que presentara su renuncia, para que sea sometida a los tribunales de justicia, que al final son los que tendrán que dar una resolución. Muy bien, vamos a revisar si le parece, le pido que me acompañe, otros posicionamientos de distintas cámaras industriales que han afirmado que para esclarecer este asunto hay que poner a todos los involucrados a rendir cuentas y enfrentar este caso de corrupción. Además, han exigido que la renuncia de Valdetti no evite que sea investigada. La Cámara de Industrias se pronunció tras la renuncia de la vicepresidente Roxana Valdetti, solicitando a las autoridades ahondar en las investigaciones sobre el caso de corrupción en la superintendencia de Administración Tributaria y la vinculación que pueda existir con la exfuncionaria. La renuncia probablemente baje un poco la efervescencia de la presión popular, pero sí estamos claros que este no debe ser en fin. Debemos continuar en los procesos de investigación y los procesos legales que tanto el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación puedan hacer para llegar al fondo. Estos casos de corrupción, donde se vinculan a cargos de alto rango gubernamental, es mal visto a nivel internacional y puede impactar negativamente las inversiones, pero por el contrario resaltan que esto marca un precedente. Por otro lado, creemos que es un buen precedente para que cualquier político o persona que quiera aspirar a cargos públicos también tome en cuenta que ninguna persona, así sea el más alto cargo que ponga en el país, pueda prestarse a hacer actos fuera de la ley o pertenecer a grupos ligados a la corrupción. Estaremos pendientes y estaremos dándole continuidad a los acontecimientos que se lleven a cabo en los próximos días y semanas. Los miembros de dicha Cámara manifestaron estar en disposición de apoyar las investigaciones para esclarecer a otros empresarios que puedan estar involucrados en el caso. Sandy Pineda, Azteca Noticias. Coincidente pues con lo que usted nos decía hace unos instantes, señor Brice, pero en caso de que, suponiendo y anteponiendo evidentemente el principio de la presunción de inocencia, en caso de que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fuera llevada a juicio, ¿el sistema judicial de Guatemala garantiza un juicio justo? ¿Es ahí donde debemos de promover también transparencia y eficiencia en el organismo judicial? Debemos de tener certeza jurídica y que los jueces cumplan con su función. Vemos recientemente que la misma CICIC ha denunciado a algunos operadores del organismo judicial que considera que no están cumpliendo con su función. Bueno, no es un caso sencillo, por eso también me gustaría preguntarle si en un sistema judicial como el que tiene Guatemala, ¿no pesa demasiado el presidente? Por ejemplo, su consideración de antemano que ha creído a Roxana Valdetti no culpable de corrupción en el caso de esta trama de violación a los impuestos, conocida como la línea. El caso de la corrupción aduanera, pues, ¿hay ya una exculpación del presidente hacia Roxana Valdetti? Mire, ahí me parecería, así como hay presunción de inocencia, también me parece que es muy precipitado estar dando un criterio si alguien es responsable o no de la Comisión de Hechos Delictivos. Para eso tendremos que seguir el proceso, el Ministerio Público y la CICIC tendrán que presentar pruebas en caso de que se presente una acusación en firme en contra de estos funcionarios y ver los procesos judiciales que tendrán que venir. Señor Briz, si nos permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos en unos instantes aquí a Guatemala en La Mira.